Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo a habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que llevas a un Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que llevas a un Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestras vidas. Música